Se activó La Buena Vibra y hoy tenemos un nuevo invitado en el podcast, comunicador, periodista, publicista, empresario y desde hace aproximadamente tres años político, con una gran trayectoria en su vida profesional y yo estoy seguro que tendrá muchas anécdotas que contarnos ahora. Por primera vez nos acompaña un diputado y no solo diputado, es jefe de fracción, así que lo recibimos en la cápsula de La Buena Vibra, Cristian Guevara. Activamos las antenas de La Buena Vibra porque es el momento del podcast de César Duran. Gracias por el espacio aquí y bueno, ahí abierto lo que sale en esta plática. La primera pregunta, siempre me gusta comenzar, irnos a lo más atrás posible, quiero saber cómo era Cristiancito, cómo era Cristian chiquito cuando era niño. Bueno, era, no era Cristiancito sino era el Chele, el Chele ahí en Santa Anita, toda la gente me recuerda como el Chele ahí en Santa Anita, yo viví ahí en el pasaje Santa Cristina y viví 33 años hasta que me casé y me fui, es más mi mamá llegó embarazada de mí a esa casa, llegó un mes antes, así que yo, es la única casa que yo conocí en mi vida, hasta después que me casé y que me fui a mi propia, ¿verdad? Ok. Yo fui feliz en Santa Anita, de verdad que yo era alguien, bueno, el que jugaba fútbol ahí en el pasaje, en mi pasaje llegaba toda la, cuando digo la mara, la mara en el sentido salvadoreño, en el mara de la, si no, llegaba toda la mara de los otros pasajes, del pasaje B, llegaba la mara de la, de la, de la San Juan, llegaba la mara de la Pompeya y en mi pasaje jugábamos fútbol, ahí se armaban los, los macones o la clásica que te quedabas platicando en la esquina hasta como a las nueve de la noche. Es que siempre creo que en el pasaje se armaron los partidos, ¿verdad? Es de que se armaron los partidos en los pasajes. Y digamos lo otro que, de Santa Anita, del que yo me siento muy orgulloso de haber, de haber nacido ahí, lo otro que aprendí es el rock. El rock, ¿cómo, cómo, cómo, por qué, cómo aprendió el rock ahí en Santa Anita? Fíjate que, digamos, éramos un montón de, de bichos, pero la, la, los bichos que estaban, mis amigos tenían 19, 20 años, yo tenía 13. Ay, sí. Y cuando tenés, cuando tenés hasta, bueno, hoy que tengo 43, alguien de 36 no es mucho la diferencia, o sea, no sentís el gran, el gran gap, ¿verdad? Pero cuando tenés 13 y 20, sí. Entonces, todos ellos oían rock, oían los héroes del silencio, oían Metallica, oían Iron Maiden, Megadeth, Judas, por eso es que es la banda que más me gusta a mí. Entonces, yo los, o sea, cuando andaba ahí, digamos, tenía 13 años, pues, ellos ya andaban, algunos ya andaban en carro, entonces te subías al carro, y en aquel momento metías un cassette, y andabas escuchando puro rock. Entonces, de ahí, yo crecí hasta la fecha, 100% rock. 100% rock, mire, pues. Así que, en el colegio... Muerte al reggaeton. En el colegio, ¿cómo era? ¿Era de los que se sentaba atrás o se sentaba adelante? Pues, no fui un mal estudiante, ¿verdad? Pero, a pesar de que eran, me tenían en el bando de los nerdos, fíjate que yo tuve una virtud, César, que yo me llevaba con toda la mara, literalmente con toda la mara, o sea, me llevaba con las bichas bonitas, con las bichas feas, con las bichas fresas, con las bichas calles, con la mara así que era heavy, con los que jugaban fútbol, con los que eran nerdos, o sea, yo sí me considero que tuve esa, no sé, pues, esa sociabilidad de llevarme con toda la mara. Entonces, eh... Así que, si me sentaban adelante, chivo, y si me sentaban adelante atrás, mejor, porque era donde más fregábamos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero sí, sí fui alguien bien sociable en el colegio, y tengo, tengo amistades desde ese entonces. Todavía en el colegio, sí. Ok. Después del colegio, creo que, si no me equivoco, decide usted estudiar comunicación. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo decide el Chelito, Christian, ya me imagino ya en la universidad, cómo decide irse por la rama de las comunicaciones? Bueno, mi apodo del colegio no te lo voy a decir. Ah, bueno, espero que aparezca alguien aquí, los compañeros, y no nos comente. Ah, sí, porque era hardcore, Pedro, era bien hardcore, pero... Y en la boca me decían Marañón. Ah. Ah, entonces, bueno, fíjate que cuando yo estaba en... Yo fui de la promoción de la PAES, la primera promoción de la PAES, entonces era una gran incertidumbre. Ese año, todavía, para colmo y remate de males, habían... O sea, iban los de tercer año, que fueron los últimos de tercer año, y los primeros de segundo, que yo estaba ahí, y los mismos cupos en la universidad. O sea, entonces era una gran socazón, ¿verdad? Yo apliqué para ingeniería en sistemas en la nacional IQD, y apliqué para comunicaciones en la UCA. Yo, la verdad, tenía un montón de dudas de lo que yo quería hacer en ese momento. Fíjate que yo me acuerdo que tengo una prima que es psicóloga, y ella me hizo una prueba de actitudes. Y salí, pero disparado en comunicaciones y en trabajo social, me acuerdo yo, pero disparado. O sea, era una cosa... Así como las encuestas entre Nayib y Arena, ¿verdad? Que todos los demás así tipo Arena, tirado al perro, y comunicaciones así tipo Nayib, bien alto. Y medianita creo que salía abogado, derecho. Entonces, de verdad, que cuando me hicieron esa prueba psicológica, comencé a ver que... A pensar en la carrera de comunicaciones. Yo creo que mucha mara, digamos, llega a la universidad y... A ver, yo entiendo a los papás porque hacen un sacrificio económico y todo lo demás. Pero de verdad que a veces uno entra a la universidad sin saber... O sea, es que tener 17, 18 años... Sin tener en cuenta, cabal, que uno quiere, vea. Sí, es una decisión de vida bien yuca, pues. Entonces, gracias a Dios, yo sí atiné. O sea, cuando llegué a comunicaciones, sí sentí que era para lo que... Que ese era el camino. Que ese era lo que a mí me había gustado. O sea, me fue súper bien en la... Bueno, yo nunca dejé una materia. Tuve profesores súper buenos, de los que aprendí un montón. Sí. Yo de verdad creo que sí nací para comunicaciones. Y, digamos, me he formado en otras cosas en mi vida. También en mi vida profesional. Pero sí, yo me considero un comunicador. Comunicador. Muy bien. Sé también que hubo una temporada que se fue a vivir a Irlanda. O sea, ¿cómo decide irse y cómo nace esta oportunidad también? Fíjate que, bueno, la primera vez que viajé fue para México. De la UCA me dieron un intercambio. Me consideraron un buen estudiante. Aplicamos con otros amigos. Fuimos a México. Yo estuve en la Iberoamericana de Santa Fe. Y para que entiendan... La Iberoamericana es la UCA de México, llamémosle así. Pero aquí la UCA no es la fresa de El Salvador. O sea, hay otra... La Matías. Sí. O la... O la... O la Mónica. Esas son las fresas. Entonces, la Ibero sí era la fresa, refresa de México. Entonces, yo tenía compañeros así, ponerle de... Que eran los hijos de los jefes de Televisa. O sea, Mara de su... Bueno, cuando yo estudiaba ahí, estudiaba la hija de Vicente Fox. Y cuando llegaba... Que era el presidente de México en ese momento. Y cuando llegaba ella, pero se llenaba... No era nada la caravana en ahí, ¿verdad? Era increíble, de tajos. Bueno, una vez la llegaron a dejar hasta en helicóptero. O sea, un despliegue. La universidad era súper lujosa. Entonces, digamos, fue la primera oportunidad que yo tuve. Ok. Y de ahí tengo... Tengo, digamos, unas amigas. Yo estudié en el externado. En el externado de San José. Entonces, tengo unas amigas que ya se fueron en ese intercambio. Era para hacer voluntariado. Así como estos gringos chucos que andan aquí haciendo voluntariado. Pues, yo fui de Latino Chucos para allá a hacer voluntariado en Irlanda del Norte. Irlanda tuvo... Mira, primero, qué país más precioso Irlanda. O sea, Irlanda como tal. Porque está Irlanda y Irlanda del Norte. Qué... O sea, yo siempre he dicho que es como que Dios tuvo más tiempo para pintarlo. Es un país precioso, de verdad. Lindísimo. La gente es bien buena onda. El irlandés es bien alegre. Bolo, así, jodarria. O sea, es súper abierto. Creo que es de los más latinos de... Entre los países esos... No, europeos, así nórdicos. Creo que Irlanda es de los países así como más fiesteros. Más que más disfrutan. Que se puede sentir más cálida la persona. Sí, cabal. Entonces, y estas amigas se fueron. Tuvieron la oportunidad de conocer de este programa. Se llama Corimila. Sí. Y después me dijeron de que si aplicaba. Y yo apliqué. Entonces, gracias a Dios, pasé un año ahí. Me sirvió un montón. Conocí otras nacionalidades. Me terminé de formar. Tuve la oportunidad de compartir El Salvador. Porque Irlanda del Norte tuvo... Ellos te llaman de troubles, de los problemas. Sí. Que es como una guerra. Pero, ponele, creo que en toda la guerra se murieron 100 personas. Vos sabés que en la guerra de El Salvador se murieron 80 mil. Entonces, llegabas a contarle... Yo me acuerdo que ahí hay una ciudad que se llama Derry. Formalmente se llama London Derry. Pero toda la mara se le dice Derry. Y ahí está una canción de YouTube que se llama Bloody Sunday. Entonces, ¿qué narra la masacre que hubo en Derry? Yo vengo y pregunto. Mire, ¿y cuántas maras se murió aquí? ¿Va? Trece. Trece. Sí, mire, que aquí cayó uno y ahí donde murió uno está el mural y todo lleno de la memoria. Pues ya decía yo, en mi país matan trece todos los días. Decía yo, quince todos los días, veinte todos los días. Pero para ellos era una cosa que había conmocionado. Sí. Que habían matado trece personas el mismo día. Entonces, busquen la canción de YouTube. Entonces, nosotros íbamos a hablar. Bueno, yo daba muchas charlas de lo que pasaba en El Salvador. En ese momento, en el 2006, que yo estuve en Irlanda. Irlanda tuvo una bonanza económica grande. Se llegó a instalar Microsoft allí. Se llegó a instalar Intel. O sea, grandes empresas se instalaron allí. Y hubo una gran bonanza económica. Había un estado muy proteccionista. Entonces, vos veías una granjita. Ahí crían muchas ovejas. Había una granjita con treinta ovejas. Ahí veías una Range Rover. Veías un BM a la par ahí. En la granja. Sí, en la granjita. O sea, era una gran bonanza económica. Y vos veías que los jóvenes se deprimían porque decían. Ah, o sea, ¿cuáles eran las depresiones de los jóvenes allá? Que el papá tenía un Toyota y no tenía una Range Rover. Que los amigos se habían ido a Ibiza de verano. Y él no había podido ir a Ibiza. ¿Me entiendes? Entonces, y agarraban una gran depresión. Entonces, yo le llegaba a contar. Miren, en mi país la gente vive así. Vive así. Fíjate que también otra cosa que aprendí de Irlanda es que ellos están sumamente organizados. Y nosotros como salvadoreños no. También entendo que viene de un proceso desde los setenta en el que a vos si estabas organizado como maestro te mataban. Si estabas organizado en la colonia te mataban. Entonces, nosotros no tenemos ese tejido social. En Irlanda hay comunidades en todo. Si vos vas a una escuela, está la comunidad de padres y maestros y están súper unidos. En la iglesia hay una comunidad bien fuerte. En tu barrio o en tu vecindario hay una comunidad muy fuerte. Ellos están organizados para todo. Y aquí esa organización nosotros no tenemos. Y que esa es la forma en la que nos movemos los humanos. Esa es la forma en la que se puede seguir avanzando, creo. Y de mejor forma, hacer comunidad. Sí, y vos ves, fíjate, cosas positivas. Por ejemplo, ¿por qué creo yo que donde menos entraron las maras fueron en Chalate y en Morazán? Porque estaban en comunidad. Porque vivían en comunidad. Tomaban decisiones en comunidad y se protegían en comunidad. Es cierto. Entonces, donde menos entraron las maras fue donde más organizadas estaban las comunidades. Entonces, yo creo que en Irlanda sí aprendí mucho de eso. Y sí quisiera que se implementara mucho esa cultura en El Salvador, el de la comunidad como tal. Y creo, por lo que escucho, creo que en ningún momento creo que pasó por su mente quedarse por allá. Porque justo lo que estaba haciendo era comentar y quizás ver también cómo se vivía por allá. Un lugar donde hay mucha abundancia. Donde había en ese momento justo mucha abundancia. ¿Pensó en algún momento decir, me quedo por acá en este país que está pintadito bien bonito? Bueno, fíjate que cuando yo estaba en México, incluso me surgió una oportunidad de trabajo. Yo fui con un compañero que se llama Rafael. Y nosotros en la UCA no teníamos como mayor recurso tecnológico. No tenía mayor recurso tecnológico. No teníamos aquí en la UCA. Y no está mal, ¿verdad? Entonces, nos obligaban mucho a pensar. Nos obligaban mucho. Cuando yo llegué a la Ibero. Como te decía, yo estaba con los hijos de los gerentes de Televisa. Y nos ponían a hacer un guión. Y decían, mira, que de repente entra un carro negro y matan a no sé qué. Y nosotros, pero mira, espérate, 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 espérate. Y en el guión, ¿de dónde aparece un carro negro? Es que se ve chido, güey. No, si se ve chido, se ve chido. Pero, ¿de dónde aparece? Entonces, los maestros se quedaban fijando. Yo creo que el guión debe ser así. Porque tiene que tener una conexión con lo que va. La historia va así. Entonces, yo me acuerdo que hubo un maestro que nos ofreció. Que él era productor de un programa que en aquel momento pegaba muchísimo en México. Que se llamaba Pepsi Chart. Entonces, nos ofreció que trabajáramos ahí. Y yo dije, bueno, México, al final, César, que está cerquita. Pero nos lleva año luz. O sea, de oportunidades, de todo. Entonces, pero en aquel momento creo que sí me vine por una bicha para acá. Cuando fuimos ahí, cuando me fui para Irlanda, pasó una cosa, un suceso que tal vez algunos salvadoreños se acordarán. Que mataron a tres diputados de arena en carretera a Guatemala. Los quemaron. Entre ellos estaba el hijo del mayor Dawison. Sí, recuerdo. Y yo me acuerdo que les contaba, todavía no estaban las maras como estaban ahora. Pero ya habían, ya causaban terror. Y yo tenía un jefe con el que tenía una amistad que se llama Robert Deinan. Y Robert comenzó a leer, a leer las cosas sobre El Salvador. Yo con Robert hice una gran amistad, ¿verdad? Que era mi jefe. Entonces, con Robert, por ejemplo, él era fanático del Chelsea. Y ahí te vas mucho a echar al pub. Te vas a echar los tragos. Entonces, yo era estudi pobre. Entonces, no tenía. Entonces, venía Robert y me decía, Cristian, vamos al pub a, digamos, a ver el partido del Chelsea. Entonces, yo me iba con él. Había una amistad bien sólida con Robert. Yo me acuerdo que cuando venía, Robert me comenzó a preguntar, ¿y de verdad querés regresar a tu país? ¿Quieres irte a El Salvador? Pero mira, y me comenzó a sacar noticias. Pero mira, mataron esto. Pasó esto. Y yo me acuerdo que Robert me dijo, quédate ilegal. Yo te voy a conseguir trabajo. Si quieres, te quedas en mi casa. Vamos a buscar una solución. Y no, yo decidí venirme a El Salvador. También he tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener becas en Estados Unidos. Tal vez no tan largas, pero sí unas becas muy buenas. Incluso la última oportunidad me gané una beca para la India. Pero ya había nacido mi primera hija. Y era, o sea, una cosa es irte a México y agarras un avión y hora y media estás aquí. Sí. Otra cosa es irte a la India. Sí, sí. Uy, una cosa que yo siempre había buscado, pero me avisaron un montón de tiempo después. Ya estaba mi hija mayor y no quería perderme la paternidad. Entonces, decidí quedarme, pero las oportunidades de estar fuera del país las he tenido. Y siempre he pensado que aquí es donde yo pertenezco. Totalmente. Luego, sé que también ejerció como periodista. ¿Podría contarnos sobre esta etapa? ¿Y cuál era su enfoque periodístico? ¿Qué tipo de investigaciones ha sido usted? Fíjate que, bueno, aunque no le guste, he visto que hoy están con una campaña, no sé cuántos años tienen, ya quiero ver, serían 25, 25 años creo que tiene El Faro. Yo fui el primer periodista de El Faro. Ah, por más que ellos digan, por más que ellos renieguen, por más que digan no, yo fui el primer periodista de El Faro. Y todo el mundo lo sabe, pues. Estuve cinco años en El Faro, aunque no me incluyan en su historia. Yo sí puedo contar en qué orden llegamos. Y me especialicé mucho en el tema de derechos humanos. Ok. Y creo que el caso, fíjate que estuve en dos investigaciones sobre derechos humanos que tuvieron, o sea, no es que solo estuve yo, sino que estuvimos varios ahí involucrados, que estudiamos todo como otra parte de la firma de los acuerdos de paz, la parte que no se cortó, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. También tuve que ver en una investigación del mozote, que a mí me marcó muchísimo eso, de ver cómo mataron a esa gente del mozote. Conocí a Rufina Maya, que fue la sobreviviente, que fue la que desencadenó, que fue la que desencadenó todas las investigaciones. Ya Rufina falleció sin ver justicia sobre eso. César, mataron mil una personas, mil una, mil una personas ahí. Y si vos lees cómo mataron a los niños, yo acabo de ver ahí que tenés una bebecita preciosa. Sí, no, tal cual. O sea, justo que ahorita me dice que tocaron niños, creo que hoy en día no hay cosa que me impacte más que haya niños involucrados en algo. Acabo de conocer tu hijita preciosa que está, aquí está, atrás de este muro. Gracias. Está bien calladita ahí, bien portadita, pero mataron niños de dos meses, de tres meses, de dos años. Y yo me acuerdo que cuando leí el expediente de forenses, bueno, el informe oficial, que por cierto, el informe oficial estuvo Rodolfo Parker. O sea, imagínate, ¿de dónde andaba ese señor ya haciendo maldades? En ese informe oficial estuvo Rodolfo Parker. En el informe oficial decía de que los niños murieron en enfrentamiento cruzado, en fuego cruzado. Sí. Bueno, yo no sé qué hacían 300 niños en fuego cruzado, pero el informe forense señalaba que las balas iban de arriba hacia abajo. Es decir, que les apuntaron. O sea, un niño es pequeño, entonces tienes que apuntar hacia abajo. Y muchos niños, al final, por narraciones, porque ya, digamos, después de tantos años no se había podido terminar eso, pero a ellos los metieron en la panadería del pueblo, que era un lugar grande, de las más grandes, los ametrallaron desde las puertas y desde las ventanas, los ametrallaron, y a los sobrevivientes les tiraron, o sea, a la pila de cadáver les tiraron granadas incendiarias. Entonces, se hizo un mini horno a la panadería, al final se derrumbó, y ahí quedaron aproximadamente 300 niños. Yo me acuerdo que cuando hablé con Rufina, ella me contaba de que a pesar de... Ella quedó bien cerca de ahí, ella había como un... Yo entiendo que era como una parra, como un arbusto que agarró fuego, y ella pasó detrás del fuego, aunque casi se quemaba, y sé que no gritaba, pero ellos los soldados no lo vieron porque estaba detrás de como la quemazón, llamémosle así, ¿verdad? Y de las cosas que más me impactó de ella es que ella decía que a pesar de todos los gritos de los niños, o sea, 300 niños gritando, que ella pudo reconocer el grito de sus hijos cuando los estaban matando. Y había visto cuando degollaron a su esposo, unos minutos antes. Entonces, son cosas, digamos, que te marcan ahora que soy político, ¿verdad? O sea, también tuve otra investigación grande en el tema de... Aquí, fíjate que está Certrasen, que todos los conocemos, que son los que te emiten la licencia. Sí. Hicimos una investigación también donde uno de los mayores violadores de derechos humanos de Argentina estaba encubierto, estaba encubierto aquí, de gerente, lo tenían. Es más, a él le decían... Yo nunca vi esa serie de televisión, pero era un policía muy rudo. O sea, la serie de televisión era un policía muy rudo que se llamaba Cérpico. Y a él le decían Cérpico por cómo torturaba a las víctimas. Entonces, aquí en El Salvador nosotros hallamos a Cérpico, que lo andaba buscando el gobierno de Argentina. ¡Guau! ¡Qué terrible! Ahí fui yo. Ahí fui yo. Aunque, por cierto, me quitaron la visa por decir que violaba los derechos humanos, pero uno de los primeros periodistas que vio el tema de derechos humanos fue yo. Fue usted. Al que le quitaron la visa por violar los derechos humanos. Fue usted. O sea, muchas cosas que le marcaron, muchas investigaciones que le marcaron, ¿qué pasó? ¿Por qué también después de encontrar todo esto, o investigar todo esto, luego decide también pasar a la publicidad? Si no me equivoco, esa es la línea, ¿verdad? Sí. Bueno, mira. O sea, digamos, después de El Faro yo trabajé un par de años en la prensa gráfica. Y a mí me marcó un montón de cosas, cómo tratan a los empleados. Es más, uno de mis mantras, y aquí mis compañeros de trabajo te podrán decir, bueno, tu esposa te puede decir que fue mi compañera de trabajo. Yo siempre he creído en un buen ambiente laboral, en premiar a la gente en público, y en advertirle en privado, en ver potencialidad. Es más, yo siempre me he considerado una grada, fíjate. A mí no me importa que alguien, digamos, porque yo más que a veces decir experiencia, yo lo que veo son talentos o aptitudes en una persona. La empresa de publicidad, después la que yo tuve, se llama Plan B. Y Plan B fue un vivero para muchísimos publicistas en este país. Muchísima gente pasó y se desarrolló en Plan B. Y a nosotros nos gustaba servirle de grada. Entonces, yo llegué en la prensa gráfica y era un ambiente laboral horrible. Era un ambiente donde las mujeres eran acosadas, donde a uno lo humillaban en público, donde no le cumplían, digamos, los compromisos. Bueno, a mí, yo toda la vida, de los dos años que estuve ahí, yo tuve un sueño inferior al cargo, un sueldo inferior al cargo que yo tenía. Y me decían, todos los que cada seis meses me decían que me lo iban a nivelar y nunca me lo nivelaron. Y también tuve unas situaciones personales ahí que yo dije, yo ya no, de aquí ya no puedo estar. Ya no puedo estar. Agradezco mucho la oportunidad que me dieron, la formación que me dieron. Buena o mala, pero la formación... Y, pues, le pedí a un amigo que si me podía llevar una oportunidad afuera, ¿verdad? Sí. La verdad que yo pensé que en otro periódico. ¿Qué? Ajá, ajá. La verdad que yo pensé que en otro periódico. Y un día me dijo, mira, fíjate que hay una oportunidad. Estaba en Apex. Aquí hay una oportunidad en la agencia. Me decía, andan buscando un ejecutivo de cuentas. Que necesita saber de política. Entonces, como era periodista... El perfil estaba, digamos, ¿no? Fui a hacer la prueba. Fue en Apex Publicidad. Hace poco ahí el carnet, fíjate. 2006. ¿Vos cuántos años tenía? ¿Con quién? 16. ¿Usted? ¿Cuatro de vos? No, sí. Con que... Yo creo que tenía como mis... 16 también. O sea, sí, sí, sí. 16 años. Bueno, imagínate cómo va a pasar el tiempo. Pues, en el 2006... Allí... Encontré mi carnet. Me pasé a Apex. Y ahí... Aprendí de publicidad. Yo no sabía absolutamente nada de... De publicidad. Pero... Sentí que aprendí... Que era lo mío. De verdad. Estuve... Bueno... Ahí en Apex sí también sentí otro ambiente laboral. Muy distinto al que yo venía de la prensa. Donde trataban bien a la gente. Yo le tengo muchísimo cariño a esa empresa. Bueno, después... Imagínate que me... Estando en Apex fue que me fui para Irlanda. Que me dieron la oportunidad. Y cuando regresé me contrataron inmediatamente. Recontrataron inmediatamente. Y estuve otro periodo ahí. Después me fui. Pero yo en Apex aprendí muchísimo. Tengo muchos amigos. Y sobre todo marcó mi vida profesional. Porque desde entonces me he dedicado a la publicidad. O sea... Tengo 16 años en la publicidad. Fundé la primera agencia digital de este país. Con... Con otros amigos. Era en el 2009. No había ninguna agencia digital. Y eso es otra gran historia, César. Cómo comenzó el tema de la publicidad digital. O sea... Porque... Bueno, ahorita estamos en un podcast. Sí, sí. O sea... Todo... Nadie concibe... Nadie concibe este mundo sin las redes sociales. Totalmente. Pero a mí me tocaba andar diciendo... Facebook viene... Twitter viene... ¿Y qué Facebook? ¿Qué es eso? ¿Qué Facebook? ¿Qué es eso? ¿Qué Facebook? Yo me acuerdo que fuimos al Banco Agrícola. Te estoy hablando ya cuando medio pegaba. Ya... ¿Qué? 2012. Y... Le llegamos a decir... Mire, ustedes deben de estar en Facebook. Y prácticamente nos sacaron a patados. Me imagino. Yo me acuerdo que el gerente... Nos sacó una hoja de periódico y decía... Esto es la publicidad que ve la gente. Y esto es lo que... Aquí se mide. Ah, le dije yo... ¿Y cuántas mujeres han visto eso? Porque Facebook te da estadísticas de... Digamos... De cuántas mujeres han visto... De qué rango de edad... Y todo eso. ¿Cuántas mujeres lo han visto? Le decía él. Pero esto es... Me decía él. Claro, él era columnista de un periódico también. Entonces... Y defendían esos modelos. Y ahora... ¿Dónde están los periódicos? Independientemente. ¿Qué estamos los políticos? ¿Qué estamos los ideológicos? ¿Dónde están los periódicos ahora? En todo el mundo son modelos que están en crisis. Además, yo siempre... Friego digo que... Que a mí me gustaría ser como periódico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cada día más delgadito. Porque es lo único que adelgaza. Está bueno eso. Entonces... ¿Cuáles eran las dificultades de emprender en el mundo digital en El Salvador? ¿Eso fue hace cuánto? ¿2009? ¿2009? Imagínense... Yo recuerdo que... Bueno, 2009... Yo quizá ni Facebook tenía. Ni me había metido a Facebook. O estaba quizás... O sea, Facebook comenzó en el 2007. Ok. Solo para que te hagas la idea. Facebook comenzó en el 2007. Y nosotros pusimos la agencia en el 2009. Y es más, te voy a contar una historia que muy pocas veces le he contado en público. Por favor, gracias. Que es como comenzamos en aquel tiempo. Nos dieron hasta una representación. O sea, de Facebook había representación. O sea, vos no podías comprar publicidad como hacías ahora. Tenías que comprar unos paquetes a través de una agencia. O sea, así comenzó. Nosotros fuimos a una reunión al Ministerio de Turismo. Te estoy hablando... 2010, 2011. Fuimos a una reunión del Ministerio de Turismo. En ese tiempo... Y no es porque ideológicamente comenzaba el gobierno del FMLN. Y ellos lanzaron una campaña que para mí fue muy buena que se llamaba El Salvador Impresionante. No sé si te acuerdas de ella. Sí, me recuerdo. Sí, sí. Pero creo que fue una buena campaña. Viene y fuimos a Almitura a presentarnos como agencia de publicidad. Sí, pues sí. Porque la manera de llegar a otros países era con internet. Aún en ese momento ya era muy fuerte eso. Bueno, nos dijeron que nos iban a buscar, que nos iban a llamar. Chivo, no nos llamaron. Como al menos llaman. Miren, pueden venir a una reunión. Y nosotros llegamos. Una de las cosas de esas anécdotas que te pasan, va. Nos dice la gerente, a la que yo le tenía mucho respeto, todavía le tengo cariño. Nos dice, mire, y ustedes no se pueden poner la camisa. Llegamos con otro, tú creo que lo conoces, se llama Julio. Ok. Llegamos con Julio y nos dice, y ustedes no se pueden poner la camisa del Mitur. ¿Cómo le decimos? Sí, es que mire, fíjense que despedimos a la gente que estaba aquí, porque la cachamos en corrupción. Y ahorita vamos a una reunión bien importante. Y no tenemos nadie quien entienda de estos temas. Se pueden poner la camisa del Mitur. Y yo, sí, bueno, y vos que tal ya sos. En ese tiempo Julio era M, creo yo. Ok, ya, Julito, ya, 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 ya. Un poquito más grande. Entonces, yo siempre he sido XL, entonces yo XL. Y nos dieron las camisas y fuimos a la reunión. Y era con la gente de Punto Fox, de Fox, de la televisora Fox. Se llamaban Punto Fox, de la división digital. Nos tuvimos la reunión con ellos, súper chivo. Y cuando íbamos saliendo, no sé cómo nos pidieron la, digamos, como los datos. En la noche nos llamaron para ir a cenar. Cuando ya salimos a cenar, le dijimos la verdad, que nosotros no éramos del Mitur. Que éramos tal cosa y ya se reían, ¿verdad? Lo más increíble es que nos llevaron a Fox, nos capacitaron. Y nos dieron la representación de Facebook para El Salvador. Y ahí cambió la historia de Plan B como tal, como empresa. Lo que le quisiera preguntar, ¿cuáles fueron las dificultades más grandes a las que se enfrentaron en ese momento, siendo los pioneros en la publicidad digital? Mira, yo creo que independientemente del rubro, te enfrentas con el rubro de cualquier emprendedor, ¿verdad? Pues ya cometimos un montón de errores. Un clásico es poner las tarjetas de crédito, que es un financiamiento sumamente caro para trabajar. Bueno, no tuvimos, yo me acuerdo que hasta, y lo digo con honra, pues, porque no es nada malo, pues. Pero nosotros hicimos hasta banner de carwash. Cubrimos fiestas de 15 años, cubrimos una boda que no le grabamos el audio. Ajá, porque no se imaginan la puteada que nos dio la novia. Sí. Entonces, o sea, tuvimos que hacer un montón de cosas para sobrevivir los primeros dos años. Hasta que llegó el Mituri Almacenes Imán como nuestros primeros clientes. Y la historia de la agencia cambió, pero es, yo siempre he dicho, mira, que aquí en El Salvador, ser emprendedor es mala palabra. Ahora, ser emprendedor es malísima palabra. Nadie te apoya, nadie te ayuda, nadie te da un financiamiento. Son de esas cosas, incluso ahora, que ha mejorado un poco, pero falta muchísimo. Porque aquí, digamos, hay una vara. Los bancos, el sistema financiero te mide con una vara, pero te miden con la vara de una empresa. Sí. Y no te pueden medir con esa vara porque todavía no sos una empresa si no estás en la categoría de emprendimiento. Y te deben de medir con la vara de un emprendedor. Total. Hay que cambiar eso. Digamos, ahorita estamos, por ejemplo, viendo un crédito con Van de Sal para ese tipo. Yo por eso lo apoyo. Dicen, ah, que ustedes apoyan el botón. No, si es que cuando uno viene de esas experiencias, yo voy a decir, se me hace mucho sentido. No tienes que tener un estudio. Es que ya sabes, si es un crédito para emprendimiento, sabes que muchísima gente lo necesita. Porque yo pasé por eso. Pasamos en la empresa por eso. Estuvimos a punto de quebrar un montón de veces. Tomamos malas decisiones. Hicimos malos negocios. Pero al final, digamos, era un rubro que nadie conocía. Era un rubro que nadie, nadie conocía. O sea, llegaba, te lo juro que llegabas y que es Facebook. Y que es Twitter. Y que es Google Ads. O sea, llegabas, eh... Tenías que explicarles hasta eso, ¿me entiendes? Había... Ahora, por eso, cuando a mí... Te digo que cuando has pasado tantas experiencias... Entendés que los modelos de negocio han cambiado. Vaya. Te voy a poner ejemplos. ¿Cuál es la mayor empresa de transporte del mundo hoy en día? Uber, ¿no? Uber. Sí, Uber. ¿Cuántos carros tiene Uber? Uber no tiene ningún carro. No tiene ningún carro, ¿verdad? Vos pones el carro. Sí. ¿Cuál es la mayor cadena hotelera del mundo? Bueno, eh... Si seguimos ahí, sería Airbnb, ¿no? Sí, sí. No pone tampoco su... No pone su hotel. No tiene ninguna propiedad. Y Airbnb le ha tomado 10 años, lo que la cadena Hilton le tomó 100. Y miles de millones de dólares. ¿Cuál es la mayor empresa productora de contenido del mundo? ¿Productora de contenido? ¿Productora? ¿YouTube quizás, no? ¿O cuál? ¿YouTube? ¿YouTube, ah? Facebook, YouTube, sí. ¿Cuántos productores tiene YouTube? Es ninguno. ¿Cuántos productores tiene Facebook? Ninguno. Ninguno, sí, sí. ¿Vos sos el productor? Vos lo alimentás. Yo estoy aquí trabajando. ¿Me entiendes, cabal? Entonces, ellos entendieron ese modelo de negocio. Entonces, cuando a mí me hablan de... Ah, es que vos votaste por la ley del Bitcoin sin saber, dicen un estudio. Por Dios, si entendés que los modelos de negocio en el mundo han cambiado. Mira, la prensa gráfica y el diario de hoy, ¿cómo están? Porque no entendieron que el modelo de negocio cambió. Están casi quebrados. Y no es culpa de la dictadura. Es culpa de que hace 10 años, 15 años, los gerentes no tomaron decisiones que ahora las estuvieran cosechando. Pero esa no es culpa de Nayib. No es culpa de la bancación. No es culpa de la dictadura, ¿me entiendes? Entonces, los modelos de negocio... Vaya, fíjate, quebró focos. Quebró el Canal 33. César, sin molestar, yo un día me meto. Tenía cuatro. Cuatro visitas. O sea, cuatro conectados, perdón. Uno era yo. Me imagino que el otro es el que la estaba produciendo por el que estaba ahí. O sea, tenía dos personas. Es un canal de televisión. Un canal de televisión. Y yo, ¿qué culpa tengo que esa gente tenga cuatro que lo siguen? Y que haya productores de contenido como vos que lo siga más gente. ¿Qué culpa tengo yo? Pero entendieron... No sé cuánto... Aquí veo tus teléfonos, veo tus luces... Mi consola, mi interfaz, mi compro. Pero antes, para poner un canal de televisión, si solo la cámara te costaba 40 mil dólares, viejo. Y se la ponían aquí, voy a decir... Sí, no, unos trípodes. Porque era saco, viejo. Bueno, las luces eran carísimas, el set era carísimo. O sea, solo un gran empresario podía entrar a poner un canal... ¿Cuánto te costaba la estación, la señal? Entonces, no sé cuánto ha gastado, pero... No, no es eso. No es eso que es un canal de televisión. Y al final también yo creo que ha sido el pleito más grande y la... El pleito entre los medios de comunicación y también hasta el enojo de los medios de comunicación con los creadores de contenido. Porque piensan que uno les quiere quitar el trabajo, quiere hacer... Yo podría estar con Ernesto en Diálogo 21, que me encanta su programa, el de Ernesto. Podría estar con Moisés Urbina, que todo el mundo quiere ir a frente de frente. Bueno, político, yo no sé qué, pero... Es político. Pero yo siempre le doy espacios a ti y a otros productores de contenido. Porque yo vengo de ese rubro, vengo de ese mundo. Sé en lo que ustedes andan, sé en lo que a ustedes les cuesta. Entonces yo digo, si yo puse la primera agencia digital de este país... Si yo me tocó andar explicando que Facebook, cómo no le voy a dar el espacio porque... Y además sé que la gente ahí está ahora. Y fíjate que me han pasado... Bueno, yo comencé ya mi canal de YouTube. Tal vez lo creé hace más tiempo, pero ya de meterle, meterle en enero. Ok. Y llevamos cuánto? 48 mil, va. ¡Epa! 48 mil seguidores desde enero. Y yo me he metido a la meta de que quiero ser el primer político en tener la plaquita YouTube. ¡Vamos! Ah, me atendé. Entonces... Aquí estoy luchando también yo por eso, ¿eh? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver quién nos logra, Cristian. Vamos a luchar por esa meta. Además, desde enero aquí, 48 mil. Es más, yo me acuerdo que un día me reúno con mi gente y le digo, va. En diciembre vamos a tener 25 mil, primero Dios. Ok. Y lo tuvimos creo que en dos meses, ¿verdad? Que duro. Entonces, ahora mi meta es tener, ser el primer político del Salvador con la plaquita. Bueno, por aquí la... aquí tiene que ponerle paso, ¿no? No, le vamos a pasar a esta luz. Allá. A su... a su esposa. Con la lucecita, sí. Con la lucecita. Entonces, fíjate, entonces viene yo y va mi lógica, mi lógica de salvadoreño es... Bueno, a la gente le gusta así, videos cortitos de 30 segundos o un minuto. Y de repente comienzo a ver que los programas que duraban una hora eran los que más veía la Mara. Oye, ya... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Aquí, ahí estamos. Y de repente hablo con alguien de la diáspora y me dice, no, es que mire, yo trabajo manejando troca, va. Entonces, yo me echo cuatro horas de viaje. Entonces, para no ir cambiando, yo cuando veo que su programa dice una hora, yo lo pongo. Y ahí lo voy escuchando, me dice, y después pongo el programa de otro diputado, y ahí pongo el programa, oigo el discurso del presidente. Entonces, bueno, tenés que ir entendiendo cómo piensa la gente, y es otro mundo, ¿me entiendes? Entonces, y cabal, en Estados Unidos son manejadas de una, dos horas, pues, y eso es normal. Entonces, la Mara lo que menos quiere es ir cambiando. Efectivamente, ¿no? Y ahora, bueno, Spotify también pueden subir los audios nada más, y ya el que va manejando ahí ya solo va escuchando lo que... Lo que se está diciendo, Iván, como que estuviera escuchando radio además también, solo que ahora en Spotify. ¿Cuál será, o qué es lo mejor que le dejó esta etapa como emprendedor, la verdad, y como publicista también? ¿Qué nos puede, qué cree usted que es lo mejor que le dejó esta etapa? Mira, yo creo que cada etapa, vaya, en periodismo es la capacidad de asombrarse. La capacidad de buscar la historia humana. Yo siempre he dicho, vaya, todos los políticos, ministros, todos, inauguramos 23 kilómetros de calle a un costo de 72 millones de dólares. Este es un proyecto que es una inversión con financiamiento del Banco Centroamericano de la Integración Económica en coordinación con el gobierno de la República de El Salvador, ejecutado en un tiempo récord de ocho meses. Eso a la Mara le vale madres. Pero andaba a buscar la historia de Doña Juanita, que por 30 años se hartó el polvo de la calle de tierra, y que ni el televisor le duraba por la gran polvazón, o que en invierno el lodo le llegaba hasta media pata. Esa es la historia en la que hay que contar. No que el financiamiento te lo dio el vidrio, te lo dio el besilleo. Claro, es importante que te lo den, pero eso a la gente le importa. La historia del niño, fíjate que donde están haciendo esos orciridos, ahí en Usulután. Un día fuimos con mi esposa, César, y ahí estaba detrás del cuco, agarrada a mano derecha, y al nomás terminar el cuco ya estaba en Usulután, que yo ni sabía que estaba en Usulután ahí. Para mí estábamos en San Miguel, pero no, estábamos en Usulután. Entonces, y hay una playa que se llama Punta Mango, y la última, la última creo que le dicen La Periquera. Y yo voy viendo de La Periquera, así que medio veía, y unas playas preciosas, pero lindísimas, los acantilados, aquella cosa. Y yo veía que seguía la calle de tierra, porque era una calle de tierra que iba ahí. Y ahí voy le digo a la señora del hotel, pero a la señora que limpia, no a la señora de la reserva, a la señora que limpia. Mira, y ahí se puede ir. No, me dijo, ahí hasta las motos quedan trabadas. No entiendes, hasta las motos. O sea, claro, vos puedes hablar de Sorcery 2, de que vas a traer tanto inversión. Y sí, es importante, y sí, hay que decirlo. Pero cuando estaba, cuando fue el presidente a inaugurarlo, entrevistaron a una señora, y decía, aquí nos tocaba aprender a caminar como patos para poder andar en el lodo. Para mí esa frase era, o sea, me quedó grabada, imagínate. Esa frase para mí era, es que a huevo, así es lo que pasa a la gente. Bueno, y dice el día a día de la gente. Ese es el día a día. Entonces, sí, el proyecto y todo, pero es dejar que la gente camine como pato en el lodo, que se sienta gente que ya puede andar en su moto, que ya puede comprarse un carrito, que ya puede llegar el bus a la casa. Esas son las historias que hay que, digamos, contarles. Eso te lo da el periodismo. Como, puya, cuando andamos en las comunidades, de allá hay unas historias que voy a decir, ni en Netflix sale esto, man. Una mara que ha sufrido tanto. Gente que ha pasado unas cosas. Bueno, ponele que un día voy a la colonia Vista Lago. Oíte la historia. Estaba una señora con dos niñas. Y para que los que no se ubican, la colonia Vista Lago es una colonia de Ilopango, donde mataron a cuatro soldados. Y si yo te contara, porque yo sí sé cómo mataron a esos soldados, o sea, los juegos del hambre. Hicieron exactamente lo mismo con ellos. Les dieron armas para que se mataran entre ellos y los filmaron. Les dijeron, los engañaron, que el que quedaba vivo lo iban a dejar ir. Y se mataron entre ellos. Y ahí los enterraron. Vamos a esa colonia. Y está buena señora. Con dos niñas. Una niña como de unos seis años y otra niña como de dos. Y la niña de seis años, la mayor, tenía síndrome de Down. Y la de dos, un poquito más tal vez, tenía una parálisis cerebral bien severa. Entonces la niña estaba echando babita por la boca y la señora viera con un gran amor. La limpiaba y todo. Y pues decía, Dios mío. O sea, esta señora, la mayor síndrome de Down y la menor con parálisis cerebral. Y de repente comienza a contarme de que ella venía de consulta con la niña de síndrome de Down. Que se baja del bus y la viola a un marero. Y de la violación resulta embarazada de la niña con parálisis cerebral. Y vos veías con qué amor esa mujer trataba a esa niña. O sea, esa niña era el producto, la concepción de una violación e hija de un demonio. Sí. Pero ella, su amor de madre, aflote en todo momento. Pues decía, es que estas cosas no, solo aquí pueden pasar. Y no sé, o sea, ¿cómo crees esa historia, verdad? Solo aquí pueden pasar. Y si te contara todas las historias que hemos vivido de cuando vas a los lugares donde las pandillas, donde vas a los lugares de la pobreza. Hay una comunidad que a mí me impactó mucho. Y que me impacta mucho, mejor dicho, que se llama la primero de diciembre. Imagínate que de cariño le dicen el basurero. Porque era un basurero ahí en Soyapango. En la entrada de Soyapango, además, está la par de EPA. O sea, detrás de eso, no te imaginas la pobreza en la que vive la gente. Parece que vivo hace 100 años. Me acuerdo que íbamos caminando y se veía como un hundimiento. Y nos dice, ah, es que la lluvia en la invierno pasada, aquí se fue una casita, cuatro muertos. Pero esos cuatro muertos tuvieron nombre, tuvieron historia, tenían aspiraciones, eran familia. Entonces, esa es la historia humana que te da el periodismo. Con publicidad, para mí, es la creatividad. Ok. ¿Me entiendes? Crear campañas. Pero quitar la campaña, el hecho de cómo, va, efectivamente hace poco, estábamos en la discusión de los diputados. Y ellos decían, la pluralidad, los residuos, que era importante para mantener la pluralidad de la opinión política del país. Están hablando de los diputados residuos. Entonces, ¿cómo abordas esto? Mis compañeros van a decir esto, estos van a decir, ¿cómo lo abordo yo? Y se me ocurrió. Búsquenme en la constitución si existe la palabra residuos. Sí, aquí está la palabra residuos. Ah, de verdad, la constitución lo protege. No. Artículo 117 de la constitución se prohibirá el ingreso de residuos nucleares. Ustedes estaban diciendo que era inconstitucional y en toda la constitución no hablaban de residuos. También por si acaso busqué bagazo, ripio, chingaste. Todas. Todas, todas, nada. Ok. Entonces, y así comencé yo. Miren, fíjense que en el arte, ya busqué la palabra residuos y es para. Entonces, esa, esa. Conectar esos puntos para poder. O sea, ¿cómo haces un discurso que sea diferente? ¿Cómo haces un discurso? Fíjate que ayer en la plenaria hubo un pronunciamiento. Del día de los maestros. Va ahí. Mi compañero, la oposición hablando, pues sí, de los maestros. Mis papás son maestros. Es un gremio al que yo quiero mucho. Yo decía, puya, mi papá se salió del Damián Villacorta justo antes de que lo invadieran a las maras. ¿Cuántos maestros amenazaron? ¿A cuántos maestros los obligaban a pasar estudiante? ¿Cuántos maestros se tuvo que topar con el padre de familia que era un marero, un palabrero, un gatillero? ¿Y lo amenazó? ¿Cuántos maestros tenían que caminar entre terrenos vedados de mareros para poder llegar a su centro? Entonces, eso te lo da la creatividad en el sentido no de inventarse la historia, sino de pensar en qué enfoque le vas a dar de que sea diferente. Y la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo llega entonces después de periodismo, después de publicidad, después de emprender? ¿Cómo deciden ustedes, bueno, voy por la política? Primero, siempre le he dicho que es una cosa que lo traía desde niño. A mí yo no quería ser político, yo quería ser diputado. Sí, todo diputado es político, pero cuando sos político puedes ser ministro, puedes ser presidente, puedes ser... Pero yo quería ser alcalde, concejal, pero yo quería única y exclusivamente ser diputado. Entonces, yo he cumplido un sueño de vida, César, pero digamos, como parte de... Cuando estaba en las agencias de publicidad, a mí me encantaba llevar campañas de políticos. Entonces, llevamos campañas en México, en Colombia, en Guatemala, aquí en El Salvador. Y en buena onda, yo veía a Mara tan bruta. Polla, unos políticos, pero brutos. Entonces, también en el fondo decía, yo puedo ser. Y porque, bueno, decía, este tan bruto llegó, porque yo no puedo, porque yo no me considero tonto. Considero que han pasado un montón de experiencias de vida que me han formado a ser quien soy. Entonces, yo decía, si este bruto llegó, era brutazo. Entonces, ¿por qué yo no? Y así de... Voy a darle, ¿no? Era su sueño de niño, ¿no? Sí, era mi sueño de niño. Y se me vinieron a dar como varias cosas en las que me... Las que, te digo, las campañas que había llevado de otros políticos que eran... Uy, es que te lo digo, si yo recordara... Y no solo hablo de El Salvador. Solo mirar las campañas políticas de Guate, ahorita. Solo mirar las campañas políticas de Guate. O sea, yo acabo de ver... Tú estás hablando de la última semana. No sé si han visto El Johnny Diputado. No, yo no lo he visto El Johnny Diputado. Viejo, tenés que verlo. O sea, es más, ahorita... Es el corte en esta entrevista. Lo metes y pones el anuncio de El Johnny Diputado. Vas a hallar 40 estupideces para ponerlo. Tierra. Fuego. Aire. Vota. Por El Johnny. El Johnny Diputado. Écheme la mano. Ves a Edmond Mulet, creo que se llama, disfrazado de Mario Bros. O sea, agarrando como... Pin, pin, un viejito. Ves a Sandra Torres disfrazada de Harry Potter. Ves a otro candidato, no me acuerdo, Manuel Algo se llama. Con unos como comales, con unas cacerolas en la cabeza y haciéndole como que son espartanos por Guatemala. Uh, uh, o sea, es una de payasadas tras payasadas en Guate. Entonces, cuando vos decís, y eso es lo que tiene Guatemala, con el mayor respeto del pueblo guatemalteco, entre esos van a tener que... Que elegir. Que elegir, ¿me entiendes? O sea, en Guate la Mara no se le... O sea, los políticos no se levantan pensando qué proyecto le voy a proponer a la gente, sino qué payasada voy a hacer hoy. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, cuando vos veías esos payasos que también pasaban aquí, yo decía, ¿y por qué yo no? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, aquí estoy, mira. O sea, yo lo digo con humildad. Sí, sí. Pues es la primera vez de diputado, es verdad. Pero soy jefe de fracción. Y el jefe de fracción de la bancada más grande en la historia de El Salvador. Ok. Y muy probablemente, con los cambios que hemos hecho, o sea, somos 56 diputados, ya solo van a haber 60. O sea, muy probablemente, yo sea el jefe de fracción de la bancada más grande de El Salvador en la historia. Sí. Entonces, yo siento que ya dejé un legado. Sí, efectivamente. No sé si será la decisión del partido, de mis compañeros, si vuelvo a ser jefe. Pero ya por lo menos este legado lo dejé. Más de mi primera vez como diputado. Cuando Arena, cuando Arena era lo más cachimbón que tenía la Arena SADSB, que tal cosa. Llegó a tener 39. 39. Soy presidente de la Comisión de Hacienda. Soy miembro de la Comisión Política. Es más, algo que a mí nunca se me va a olvidar. Bueno, en mi primer día nos volamos a la sala y al fiscal. Pero yo me acuerdo que, digamos, la primera vez, después de todo lo que pasamos ese fin de semana, borrando a la sala de lo constitucional y a un fiscal arenero. Yo me acuerdo que, y si vos, digamos, vivís en el mundo de la política, entendés que la Comisión Política y la Comisión de Hacienda son las cosas más poderosas. Y donde estuvo Lorena Peña, donde estaba Rodolfo Parker, Margarita de Escobar, Nidia Díaz, o sea, los grandes pesos, los grandes nombres estuvieron ahí. Y yo me acuerdo que llegué y le mandé una foto a mi esposa que decía Cristian Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda. Y en Comisión Política como quinto vocal, pero ahí estaba Cristian Guevara, Comisión Política, y le mandé las fotos a mi esposa de las plaquitas que te pone. Y yo dije, bueno, se puede. O sea, podéis lograr cumplir sueños. Yo quería ser diputado. Es más, César, yo me hubiera dado por satisfecho solo llegar a ser diputado. Pero logré llegar a ser, te digo, el jefe, el presidente de Hacienda y miembro de la Comisión Política. Y se dice que cuando, en la búsqueda de sueños, en la búsqueda de tus objetivos, tus metas, como los quieran ver, hay también momentos difíciles. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados que usted ha enfrentado siendo, estando en la política o siendo diputado? Bueno, mira, yo me acuerdo de dos cosas bien puntuales, ¿verdad? Momentos difíciles. El día de mi primera plenaria, primera plenaria, primera vez como diputado, yo nunca había tenido un cargo público antes. Yo sabía que nos íbamos a quitar la sala. En el camino también supe que si no quitábamos al fiscal podía complicarse. Además que era un fiscal que nunca tuvo que haber estado ahí. Imagínate que tu primer día diputado, ¿sabes qué? Puedes terminar preso y bien hundido. Y me acuerdo que íbamos subiendo la grada del Salón Azul y decía, por Dios, nos vamos a volar la sala, nos vamos a volar al fiscal. Me habían nombrado un día antes jefe de fracción. Yo había visto, digamos, todo lo que había, sabía las implicaciones de ser un jefe de fracción. Y aparte yo decía, uy, ¿cómo vamos a volver a sacar otra vez esta cantidad de diputados? De verdad que sentí esa gran presión sobre mi sombra. O sea, la primera. Y la segunda fue cuando a mí me pusieron en la lista Angel, que es una lista que tiene Estados Unidos para clasificar políticos corruptos y violadores de derechos humanos. Bueno, César, yo vivo en mi misma casa. O sea, en la casa en la que nos casamos con mi esposa en el 2013. Yo ahí en esa misma casa sigo viviendo, que no es una casa grande. O sea, una casa inmensa no lo es. No es una casa lujosa. A mí me encanta mi casa porque la he ido decorando como con mi esposa. La hemos ido decorando tal como nos gusta, así con antigüedad. Y donde le hemos metido nuestro toque. Mi casa es bien acogedora. Pero lujosa no es. Mis hermanas viven en una casa mucho más grande. Mis papás viven en una casa mucho más grande. En una colonia privada tuve la suerte de poderla pagar en su momento y todo. Pero no es una colonia de lujo. Y yo ahí sigo viviendo y ahí voy a seguir viviendo. Mi mismo carro con el que entré. Es más, he decidido no cambiar vehículo en lo que siga yo de político. Porque después la gente dice, ay, que... Por eso, ¿eh? Mis hijos van al mismo colegio donde planificamos que estuvieran... Porque para mí, donde tú decidís estudiar, que tus hijos estudien, es una decisión de vida. Nosotros tomamos esa decisión con mi esposa hace mucho tiempo. Y ahí van. No van al colegio más caro. Ni a una academia, ni a un liceo así de pisto. No van a eso. Y como violador de derechos humanos, yo te puedo decir la ley por la que a mí me metieron ahí. Que fue una decisión política. Era una ley en la que decía que se iba a sancionar con 15 años de prisión a los medios. Que difundieran mensajes de terror de las pandillas. Así dice la ley, literalmente. La ley es como dos líneas. Y bueno, ¿se acuerdan cuando la Mara Salvatrucha, en los viernes 13, asesinaban gente? Que no es... Cuando decían, tal ruta de transporte está en paro y se paralizaba todo. Vamos a matar motoristas. Bueno, se quemaban buses, me acuerdo. Se quemaban... Bueno... ¿Verdad? Me acuerdo eso. Se quemaron la costa con 17 personas allá adentro. Entonces, si en aquel momento, cuando, digamos, propusimos esa ley, las Maras en ese momento todavía tenían muchísima fuerza. Entonces, si ellos anunciaban que iban a matar 100 personas, este país se hubiera paralizado. Sí. Y claro, los medios hubieran estado haciendo esas noticias amarillistas. Entonces, lo que queríamos era de que esas noticias de terror no se difundieran. Pero mira, si hay una ley igualita en Alemania para los nazis. Que los medios no pueden difundir mensajes nazis. Es más, hace poco estuvo el cantante de Pink Floyd, ¿cómo se llama? Roger Ward. Ajá, sí, estuvo Roger Ward. Ajá. Vestido... Y no tenía símbolo nazi. Parecía de los uniformes nazis. Ya lo iban a investigar. Sí, sí, es cierto, es cierto. Te imagino que aquí viniera un cantante porque anduviera y lo investigaran. Ah, le escándalo que se armara, la dictadura. Pasó en Alemania porque tienen eso. Sí, las leyes se adaptan. O sea, las leyes responden a los momentos históricos de cada país. Totalmente. Una de las cosas más difíciles de su cargo es la toma de decisiones. A mí me cuesta tomar decisiones hasta lo que voy a agarrar para vestirme o qué voy a comer. ¿Cómo hace usted para poder saber cuál es la mejor decisión? Mira, hay una respuesta técnica, ¿va? Sí. Por ejemplo, ahorita que tomamos la decisión de los diputados, la decisión de los municipios, vimos razones técnicas, históricas. Vino gente a explicarnos cuáles eran los pros y contras. Especialistas del CNR, del RNPN, de los ministerios. Entonces, hay razones técnicas. Pero también, aparte de todo lo técnico, sí siento mucho peso, digamos, en mis hombros porque cada vez que tomamos una decisión, es una decisión de país, que no es una decisión. Bueno, imagino que vos, ahorita que, digamos, que sos papá joven, pensas, ¿y esta decisión le va a afectar a mis hijos? Entonces, no es tanto. Me afecta a César. Sí. Bueno, como sea César, pero si le afectaba a tus hijos, entonces para mí es, voy a afectar a esta gente, es lo mejor que estamos tomando. Yo a veces pongo, porque no me gusta tampoco usar como a Dios como elemento de campaña, pero yo a veces sí siento, le he puesto ahí en Twitter o en Facebook, he puesto a la gente que ore mucho por nosotros porque sí pedimos que Dios nos ilumine. Sí creo en ese componente fundamental de que Dios toma decisiones a través de nosotros. Y yo estoy seguro, César, que muchas veces nos la hemos equivocado, que pudimos haber hecho mejor las cosas, que pudimos haber afinado, pero lo que sí puedo decirles es que maldad o conciencia de que vamos a hacer algo para afectar a la gente nunca la hemos tenido. ¿Cambiaría algo? ¿Cambiaría alguna de las decisiones? Sí, tal vez no puntualmente te podría decir, pero sí creo que podríamos cambiar algunas cosas, como te digo, para afinarlas. Incluso ya hemos hecho reformas a la ley que ya nosotros hemos hecho. Sí, sí, sí. Pero creo que es una capacidad de decir, bueno, se pudo haber hecho mejor en ese momento, por haber motivos, pero... Sí, creo que siempre uno puede mejorar las cosas en cualquier ámbito, creo que puede... Y rectificar, y rectificar es importante porque muchas veces por soberbia política, para decir, ah, si no me van a sacar en el periódico, no reformaban una ley que ellos mismos habían hecho y, digamos, eso traía consecuencias para el país. Nosotros creemos que la gente sabe que no hay una mala intención en la parte de nosotros de afectar a alguien o de favorecer a alguien específico y por eso podemos tener que decir, uy, esta ley la pudimos haber hecho mejor, vamos a hacer esta reforma para afinarla más. Ya casi aún finalizando y justo, pues yo recientemente, bueno, tengo dos hijos, sé que usted tiene dos hijos y ahora que soy papá de dos hijos me pongo a pensar cómo es llevar el impacto mediático que genera su cargo actual. Hace un par de semanas, un par de... sí, un par de semanas entrevisté a un presentador de televisión, Roberto Acosta, y su exposición es tan grande que me contaba que una polémica que se le hizo le llegó a afectar hasta a sus hijos y, en su caso, su familia también ha estado expuesta. ¿Qué tan difícil ha sido y cómo se sobrelleva esto? Bien, creo que la parte más difícil es la personal, estar en política. Bueno, yo he visto gente que ha publicado detalles de mis hijos, dónde estudian y todo, y claro, ¿qué te preocupas? Me parece algo a mí aberrante, que te quieras meter con la familia, pero hay gente mala, bueno. Pero también hay una parte positiva, Fete, te voy a contar, hace poco, viene mi hija mayor y le dejaron de tarea de que, por el día del padre, de que hablaran de las posiciones de las... perdón, de las profesiones de los papás. Además, para un niño llegar a hablar de leyes, de jurisprudencia, de legislación, o sea, es bien difícil explicarle a tu hijo. Y la verdad que yo como que no tuve mucho tiempo de explicarle. Y en la mañana iba mi esposa porque, digamos, ella ese día llevó a la niña, llevó a la niña y la venía como... como... pues sí, explicándole, ¿verdad? Explicándole, sí, sí. Y me mandó un audio que había grabado de mi hija, y ella decía, mi papá es diputado, así. Pero es un buen diputado. Y ella, de sus palabras, porque nunca le explicamos nosotros, porque decía, hay diputados, o habían diputados, que hacían leyes malas. Y por esas leyes malas, y esos son los malos diputados, porque por esas leyes malas andaba gente mala en las calles, ella todavía conocía el término mareros, había gente que les decían los mareros, que le hacían cosas malas a la gente buena, y ahora con las leyes de mi papá, ya la gente mala está en la cárcel, y la gente buena está en las calles, y está feliz, y ya no tiene problema, o sea, de mí mismo. Qué bonito. Acá va el qué bonito de que tu hija primero sepa que a su edad entienda que, o sea, vos puedes ser diputado. Pero con ese poder, puedes hacer cosas malas, o puedes hacer cosas buenas. Yo entiendo, va, y más de alguna persona que está viendo que no comparte la visión política de nosotros, sí, no es su papá, un hijo siempre habla bien de su padre, va. Pero yo tengo la costumbre de llevar a mis hijos a las comunidades. Entonces, porque, va, como todo niño, los niños no valoran las cosas materiales. Ahí desperdician la comida, la pasta de dientes. Bueno, mis dos hijos tienen la costumbre que si no tienen el aire acondicionado, no quieren dormir. Yo les digo, miren, yo no tuve aire acondicionado de chiquito. No lo tuve. Es más, yo no duermo con aire, pero ellos... Y ellos, a casa que creen que todas las casas tienen. Y les digo, miren cómo vive la gente. Sí. A mí me enoja, por ejemplo, que... Y, papá, ¿y por qué no nos vamos a otra casa más grande? Porque no nos alcanza. Y porque, además, ¿para qué no vamos a ir? No somos felices aquí, no es suficiente para nosotros. Sí, es que la tía, no sé qué, vive en la casa más grande. Bueno, que gracias a Dios la tía vive en la casa. Entonces, a mí me gusta que ellos vayan y les digo, miren cómo vive la gente. Y no es justo. Sí. No es justo para ellos. O sea, no es voluntad de Dios de que ellos estén mal. Sí. No es voluntad de Dios. O sea, es obligación de nosotros de ir cambiando las condiciones de este país. Pero a ellos les digo, entonces, miren cómo viven ustedes. Dele gracias a Dios cómo viven ustedes. Y, para explicar, porque ya va a salir algún gorbojo diciendo, ¡Ah, qué dinero del pueblo! No, si, repito, es mi misma casa. Tenemos, la casa está exactamente igual de cuando, digamos, yo era, tenía las empresas. Ok. Lo único que hemos hecho es comprar estas cafeteras que se llaman Curie, que son súper chivas, pero tenemos una cafetera bien chiva en la casa. Ok. Pues sí, para aguantar tanto estrés. Tanta desvelada, entonces. Pero, lo más difícil es la familia, te digo. Pero, pero yo creo, y mucho de lo hago, lo hago, César, para decirle a mis hijos, les dejé un legado. Ok. Para mí sí es importante eso, fíjate el legado, que digan, mi papá hizo esto. Mi papá ayudó a esto. Total. O que algún día, si tengo el privilegio de ver nietos, digan, mi abuelito ahí anduvo. Sí. Era medio de, hacía medio de chongues, pero ahí, ahí andaban, ¿me entiendes? Entonces, eh, que vean ese legado que dejó su papá. Es más, te voy a contar también otra gran intimidad, siento yo. Gracias. Yo me acuerdo que cuando estaban las, las, digamos, estábamos planificando ya como bancada a entrar, nos reunimos, va, y me preguntaron, vos, ¿qué querés ser? ¿Te interesa la jefatura? ¿O te interesa otra cosa? Y yo le dije, jefe, no. No quisieron ser, no quiero ser jefe. Pero sí me interesa en la junta directiva. Y porque la junta, evidentemente, que puede ser tal cosa. A mí me gustaría la junta. Pero, ¿sabés por qué yo quería, César, estar en la junta? Para decirle a mis hijos, miren hasta dónde llegué. O sea, miren, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí se puede. Claro, y estoy bien contento con la junta que tenemos. Tenemos a Sueci, tenemos a Elisa, tenemos a Rodrigo, y claro, tenemos a Ernesto, va como presidente. O sea, estoy convencido que mejor juntas no pudimos tener. Estoy súper contento con el trabajo de mis compañeros, súper orgulloso de cómo desempeña. Pero en ese momento que me preguntaron, yo sí quería estar en la junta. Pero era eso, decirle a mis hijos, miren, sí se puede. Bueno, Elisa viene también. Mi hijo viene de Yutuxtepec. Sueci no viene de una familia de dinero. Y mira, bueno, la primera vicepresidenta de Sueci. La secretaria es Elisa. También en el tema de ser mujer, porque cuesta más, va. O sea, cualquier logro de una mujer le costó muchísimo más de lo que le costó un hombre, va. Entonces, pero yo en ese momento eso es lo que quería decirle a mis hijos, miren a dónde llegó su papá. Sí se puede con esfuerzo. Ya es suficiente donde he llegado, va. Pero quería llegar ahí. Ok. Ya casi momento de ir finalizando. Últimamente les digo a mis invitados que me den tres habilidades que crean que son importantes desarrollar para cumplir objetivos. En su caso, le quiero preguntar específicamente tres habilidades importantes para desarrollar para entrar a la política. ¿Usted cree que son importantes? Mira, no sé si para entrar a la política, pero en general, en la vida. Muy bien. Trabajar en equipo. Eso es fundamental. ¿Por qué creo que gana el Real Madrid? Porque es el equipo que yo apoyo. Porque es un... Sí, porque yo le iba a decir, no sé, el trabajo en equipo hay en ese equipo, no sé. No, pero fíjate, ¿se va Cristiano Ronaldo o está allá Benzema? Sí, sí. Si va Benzema, tal vez está allá Vinicius, pero saben trabajar como equipo. Sí, total. Creo que eso es importante. La otra es descubrir habilidades. Y la otra para mí fundamental es rodearse de personas inteligentes. Muy bien. Eso, mira, yo siempre pongo un ejemplo. Yo no me considero tonto, César. No sé si será inteligente y todo, pero tonto no soy. Pero si vos, si yo me considerara inteligente, esta botella estuviera llena. ¿Cómo yo la voy a llenar más? Y lo que va a hacer es rebalsarse porque ya está llena la inteligencia. Entonces, yo prefiero rodearme de personas inteligentes porque esta botella la voy a llenar. Y la voy a llenar con lo mejor tuyo, con lo mejor del otro, con lo mejor de esto. Entonces, para mí es fundamental trabajar en equipo. Tener la capacidad de descubrir habilidades. Porque vas a decir, este lo voy a ocupar para este, este va a servir para esto. Yo puedo hacer esto. Y la otra es rodearse de personas inteligentes. Eso es, o sea, si vos te crees inteligente, estás mal. Sí, sí, sí. Tienes que rodearte de esta persona. Y al fin es eso, es aprender, creo. Creo que si estás rodeado de personas que uno considera que son inteligentes o que tienen grandes capacidades, creo que uno comienza a aprender más de todas esas personas. Y creo que sí, yo también concuerdo con usted. En política, bueno, uno puede ser más bruto que ha mandado a ser. Pero si te rodeas de un buen equipo, de un equipo inteligente, tu gestión va a ser buenísima. Total, sí. Pero si te creas un soberbio, todo tu equipo es un soberbio, va a ser la peor gestión de la historia. Sí, efectivamente. Entonces, yo, a mí me ha encantado en este, digamos, en esta faceta de mi vida, la oportunidad de aprender tantas cosas y de rodearme de personas inteligentes y de sentir que puedo aplicar lo nuevo que he aprendido y mejorar este país. Total. Bueno, Cris, yo estoy muy agradecido por todo el tiempo que me ha brindado, por el espacio. Sé que es complicado, la verdad. Sus agendas son muy difíciles. Muchas gracias por recibirnos. Ya para finalizar, hago... Bueno, y también quiero decirles a los que nos están viendo en este momento que sí, yo, justamente es una entrevista para conocer todo el camino que ha tenido Cristian, ¿verdad? Porque estoy seguro que va a aparecer uno ahí diciendo, ¿por qué no le preguntaste tal cosa? No, solo quería conocerlo, quería saber cómo ha llegado y cómo ha sido todo su proceso. Conozco ya que sabía que tenían su empresa, ¿verdad? Entonces, quería saber todo esto y cómo había sido este camino y cómo había decidido entrar a la política. Así que para finalizar, para conocer una parte todavía diferente, algunas preguntas random, vamos a ver qué piensa Cristian y qué nos dice en este momento. ¿Qué es lo más tonto en lo que gasta dinero? Creo que en la Coca-Cola. Azúcar en exceso, ya, azúcar. Sí, muy bien. ¿Qué es el amor para usted? Te lo resumo en una frase de Benedetti. Ay, se me acaba... Son, se me olvidó la frase de Benedetti. Pero es una frase que... En la que dice de que... Se me acaba de olvidar textualmente, pero es una frase bien chiva que dice que... No hay nada... Es bueno sentirse amado. Pero no hay nada mejor que amar a alguien. Amar a alguien, totalmente. No es así exactamente, pero... Pero por ahí va la idea. Y es la frase que nosotros ocupamos en la tarjeta de boda de mi esposa. Y me acaba de ir textualmente, pero normalmente la recuerdo. Muy bien. Si fuera su último día de vida, ¿qué quisiera estar haciendo? 24 horas. ¿Qué quisiera estar haciendo? Viendo una película con mi familia. Muy bien. ¿Qué es lo que más le enoja? Soy bien enojado. Sí, me enojan las cosas. Así que hay varias cosas. Una, tírenos una, vea, una y... Que sea, digamos que sea fuera de su trabajo para conocer otra parte. Tal vez la ineptitud, en general. Muy bien. O sea, y la otra las... Ay, yo... Lo que más desesto está a esas personas que... La generación de cristal, de verdad. Uy, ya. Ahí incluyo a los del faro, va. Que... Yo hace poco vi un periodista de la guerra, va. Yo le decía... Es famosísimo, la muñeca. Oye, muñeca, ¿te acordás que en la guerra a ustedes le pasaban de... Porque para mí son leyendas del periodismo. Como que conocieras a Pelé o algo así del periodismo, va. Que te pasaran las balas y esto que... Ay, me pusieron un tuit, auxilio, va. Que proporciona la generación de cristal, de verdad. Vale. Y lo que más le... Lo contrario. ¿Y qué es lo que más le pone feliz? Lograr mis metas. Ok. Veo que tiene muchos vinilos por acá. Hay mucha música, mucha... Hay mucha música. Sé que va a ser difícil esta pregunta, pero... ¿Canción favorita o alguna canción que nos quiera...? Mi canción favorita la tengo clarísima. Ay, bien, bien. Pain Killer. Del álbum Pain Killer de Judas Priest, 1990. Muy bien. Virgin Records. Bueno, para finalizar, ¿qué tan importantes los sueños... ¿Qué tan importantes son los sueños para usted? ¿Y cuáles son sus sueños? Bueno, yo cumplí el sueño, fíjate, que es bien difícil porque yo cumplí mi sueño de vida. Estoy viviendo el sueño de... Ah, estoy viviendo mi sueño. Pero aprendí, yo... Es más, el día que quedé, César, yo dije... Puy, cumplí mi sueño de vida y ¿qué voy a hacer? Y entendí que... Que la política es bien fácil entrar. Lo que es sumamente difícil es salir bien. Entonces, ahora mi sueño es que... Fíjate que aquí hay un político que yo admiré y ha murido lastimosamente. Juan José Martel. No sé si te acuerdas de él. No recuerdo. Fue un diputado del CD. Fue diputado... Creo que dos periodos. Sí. Nadie habla mal de Juan José Martel. Nadie. Todo el mundo dice que fue un diputado honrado, impecable, trabajador, comprometido con sus principios. Y así quisiera que a mí me recordaran. Perfecto. A mí que me... Mi peor terror es que alguien me grite de ir purrata en la calle. Muy bien. Cristian, ya vamos finalizando. Nos tiramos aproximadamente una... Casi una hora de plática. Estoy muy agradecido por su tiempo. La verdad, me lo he pasado muy bien conociendo... Normalmente tengo por acá artistas, comediantes, todo un poco aquí en el podcast platicando. Primera vez que está alguien que tiene un diputado con nosotros. Mira, ahorita que hablaste de todo. ¿Sabes lo que sí me hace feliz? Hay una cosa que se llama Instant Karma. ¿Qué? El karma instantáneo. Ah, el karma instantáneo. Ah, a mí me encanta. Me encanta estar viendo Instant Karma en YouTube o en TikTok. Bueno, no. Entonces, nada más agradecerle por su tiempo. ¿Algo más que le quiere decir a toda la cápsula de La Buena Vibra que nos está viendo en este momento? No, gracias por la oportunidad, César. Y de verdad le digo, o sea, sí soy político, sí estoy en una línea política, pero creo que todos tenemos una faceta como persona. Un artista, un chef, un profesional, tú. Gracias. Entonces, creo que esta es para conocer la faceta personal de Cristian. Exacto. Independientemente, creo que buena vibra y que yo abierto los comentarios que tenga ahí, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué dice la cápsula. Y dale, porque el modelo es esto. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Y este es el modelo. No, hombre, solamente quiero para finalizar decirle a Tommy, a toda la cápsula por acá que, bueno, para los que son nuevos, que se suscriban al canal, que le den me gusta, que comenten y compartan, porque ustedes dirán que nos ayuda para seguir creciendo y crear una comunidad más grande. Estamos compitiendo aquí con Cristian porque ya lleva, ¿cuánto lleva? 47.000 lleva ya suscriptores. Yo me estoy, voy llegando a los 10 apenas. Eh, ayúdenme. Primera plaquita. Primera plaquita. Primera plaquita de YouTube, un político. Bueno, así finalizamos. Muchísimas gracias. Recuerden mucho amor y pura buena vibra. Será hasta la próxima. Adiós. Listo. Gracias, Cristian. No, hombre, ya sabe. Un placer. Vamos. Que te quede la buena vibra, pero el podcast ya se terminó. Esto fue César Durán.